Ahora si nos vamos A ver ese grito de locura Tengo un candombe para ganader Lindos recuerdos yo tengo de él Hablo de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindos sombreros tenía ganader Blanca sonrisa como un clave Cuantos candombe yo quise oír Interpretados por Don Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la barra caldera Que sentimos el candombe bien de Miguel Nos sentamos a cantar en la vereda Con un tambor le salió un tanto de Gardel Y una muchacha que pasaba Relojando a un tamboril Suavemente le decía Que el calor hace A ver este mundo A ver esa palma muchacha Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Muchos aplausos a toda la banda Los bailarines a todo el mundo Al sonido, a las luces A todo el mundo ¿Cómo pasaron? ¿Bien? Bien Bueno, cantan conmigo acá Los muchachos de la barra caldera Que sentimos el candombe bien de Miguel Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores albuntando de Gardel Y una muchacha que pasaba Relojando el tamboril Suavemente me decía Que calor hace en abril Suavemente me decía Que calor hace en abril Suavemente me decía Que calor hace en abril Toma 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 Toma